Bienvenidos, bienvenidos a Attack. No, vamos a hablar así de rápido, quizás otro día sí. Empezamos con el preludio de Resident Evil 6. Hola, Nahurito. Hola. Hola, ¿qué? ¿Cómo me llamó? ¿Cómo te llamás? David. David. Algunos me dicen David Cotman. David. ¿Cómo que estamos jugando? Estamos jugando Resident Evil 6. Vamos a grabar de nuevo porque tuvimos un pequeño error técnico y tuvimos que hacer de nuevo la grabación. Ahí está el gusanito. Ahí está el gusanito, aguantá. Estamos con el pequeño gusanillo que está a punto de eclosionar. La mariposa. Presten mucha atención, está a punto de eclosionar, está a punto de nacer ese pequeño retoño. Miren qué lindo, qué lindo. Pero qué bonito. ¡Hija! Y ahora no se pueden hacer, tranquilo. Muy bien. Vamos a ver este preludio que se juega de a uno. Porque ya es como un nivel de aprendizaje, se podría decir, para aprender los controles. Y después vamos a jugar en cooperativo. Empezamos con una escena confusa. Como ya había dicho antes. Un recurso que usan en muchas películas. Usar un vistazo. Empezar de adelante para atrás. Después volver. Tenemos que ayudar a esta muchacha que por ahora no conocemos. Tenemos que hacerla de héroe. Bueno, y aquí se notan los gráficos muy buenos que yo ya había dicho antes. Van a escuchar lo que digo muchas veces como dije antes porque estamos grabando por segunda vez. Esta misma parte. Que decía que muchos se quejaron de los gráficos. No sé por qué, pero a mí son muy buenos. Muchos críticos especialistas se quejaron de los gráficos. Pero bueno, sí, sí, si vemos juegos como Crysis 3 o Bioshock Infinite. Han avanzado bastante los gráficos, pero son funcionales los gráficos. Cuidado, Nahuel, ¿qué haces? Me estás tirando a la chica. Un poco más de caballerosidad. Perdón, perdón. No estás tirando tan fácil. Vamos. Muy bien. ¿Por qué la agarrás así? Dale, caminá, caminá. No la apures. Sos vos mismo. Te estás apurando vos mismo. La vestimenta de la chica se parece mucho a la de Claire. Es una mezcla de Claire y Lara Croft, se podría decir. Vamos, man. Ábrete camino. Eso aquí va lento, ¿eh? Muy bien. Quick time events. Van a ver muchos. No tanto, man mate. Pon el agua. Bueno. Inspección. Investigación. Hay que buscar recursos. Me hace sexy y buenos soldados mueren como esto. Muchos buenos agentes murieron aquí hoy. No te vas a salir de esa lista. Yija. Primer enemigo. Hay que manejarse. Porque viene con chara y con tibala, con todo viene. es uno solo, con eso salvas, pero con armas o físicamente, ¿cómo te vas a ver? no lo mataste, loco un tiro en la cabeza le arrastra el cerebro, se ve tú puedes, tú puedes muy bien qué rico a mí se murió ¿se murió Anahuel? sí, creo que sí pegaron la patada en la cabeza, para asegurarte muy bien, ahora sí, vamos a asegurarlo ¿cómo te sientes? creo que voy a estar bien gracias ¿leon? ¿qué estás haciendo? tienes que salir de ahí, ahora estamos en la torre de Quad ¿qué? no, es demasiado peligroso hay agentes de PDSAA con los sobrevivientes, no puedo abandonarlos bien, entonces me ayudaré, te diré a través de la cadena de la cadena de la cadena gracias, honey ¿qué pasa? la cadena de 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 la Gracias. Gracias.